de la semana. Rogelio Franco presenta. Impacto Noticias. Información, comentarios, entrevistas, el seguimiento al acontecer diario de San Martín Texmelucan y la región. La región. Impacto Noticias con Rogelio Franco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Hoy es miércoles catorce de marzo del año dos mil dieciocho y esta es la emisión número ciento ochenta y ocho. Recibimos al contador Emilio Vadillo. ¿Cómo está contador? Licenciado Franco, bien, muchas gracias, muy amable, y aquí estamos puestísimos, como siempre. Muy bien, gracias por estar con nosotros, contador, y bueno, esto ya está a pocos días de que se resuelva, contador, estamos a ciento diez días aproximadamente, ciento ciento cuatro. Ciento cuatro días de que se lleve a cabo pues la solución de este proceso electoral y sepamos finalmente, ¿Quién va a ser el presidente de la república, diputados, senadores, presidentes municipales, todos, 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 todos. Y dentro de todo este asunto está también metido, obviamente, el partido de la revolución democrática, el PRD. ¿Cómo surge este partido político según la historia de nuestro país, contador? Este, a ver, vamos a darles una orientación más o menos a los ciudadanos. Ajá. De que hay tres partidos realmente en México, tres partidos realmente. Realmente tres, sí. El PRI, PAN y PRD. Uh-huh. Bueno. Fíjense que este partido, ¿Se acuerda usted que hubo este Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, ¿No? Ajá. Fue miembro del PRI. Sí. Manuel Camacho Solís fue miembro del PRI. Sí. Regente de la ciudad. Así es. Este, Porfirio Muñoz Ledo fue secretario de trabajo, fue senador. Miembro del PRI. Diputado, miembro del PRI. Sí, así es. Lo que yo no entiendo es por qué ellos van a formar otro partido, que ese partido tenía otro nombre. Sí. Acuérdese que fue Partido Comunista Mexicano, fue Partido Mexicano Socialista, fue parte del PESUM, ¿Verdad? Partido Socialista Único de México. Sí. A convertirse en el PRD. Todos esos se unieron y formaron el PRD. Se unieron y formaron el PRD. O desaparecieron y se metieron los que quedaron en el PRD. En el PRD. Pero aparte hubo otros partidos, como el Partido Patriótico Revolucionario que era el PPR, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, Partido Socialista de los Trabajadores del PST, ¿Se hace de acordar del PST? Sí, 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 ¿Cómo no? La Unión de la Izquierda Comunista, fíjese nada más. Y fíjese que ellos forman el Partido de la Revolución Democrática. Ajá. Mil novecientos, para mil novecientos ochenta y ocho. Ajá. ¿Se acuerda esto que ya participan por primera vez? Así es. Muy fuerte, ¿Eh? Con el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sí. Bueno, este, Manuel J. Cloutier, junto con Carlos Salinas de Gortari. Ándale, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, a ver, déjeme decirle, aparte de esas personas, hay gente como Rosalvina Garadito Elías, como Amalia García Medina, como Efigenia Martínez, ella sí tiene cargo ahorita, y Eberto Castillo Martínez. Sí. Dentro de los conocidos, ¿Eh? ¿Dónde están esos personajes? Que todos ellos estaban en alguno de esos partidos. Sí. De los chiquitos que se fueron al PRD. El PRD, pero Medina. ¿Y dónde está? Bueno, todas esas personas que lo formaron y que tuvieron un gran trabajo, los dejaron fuera. ¿Cierto o falso? A la fecha están fuera. Están fuera, sí, olvidados. Ajá. A la mano de Dios, ¿Verdad? Sí. Y el que dio mucho impulso fue Cuauhtémoc Cárdenas, obteniendo mayoría de votos en el Distrito Federal. Sí. En mil novecientos noventa y cuatro. ¿Se acuerda usted? Sí. Bueno. De ahí, ya no volvimos a saber nada de Cuauhtémoc, y yo cuando lo veo, que lo entrevistan, lo veo así muy tristón, así como, híjole, me hicieron una jugada. Ajá. Pero hay alguien, ahorita vamos a ver que ese alguien fue el que realmente el cerebro de todo ese maquiavealismo dentro del PRD para quitarlos, como en el PAN también, quitaron a grandes personajes. Y fíjese que el partido es de una ideología distinta, él es de izquierda, es de una ideología distinta al PAN. Totalmente, sí. Totalmente distinta. Ajá. Ajá. Y hoy va con el PAN en una alianza dos ideologías, o sea, yo no entiendo esa doctrina. Se juntó el agua y el aceite. Así es. Ajá. Las votaciones nacionales en las cuales siempre manifiestan fraude electoral. Ajá. Hoy Morena, bueno, hoy Morena, pero es la primera vez que participa Morena a nivel nacional. Pero el año pasado fue Andrés Manuel por el PRD, hace seis años por el PRD. Ajá. Y siempre están los robaron y quién sabe qué. Y sobre todo lo digo porque en la Cámara de Diputados, o sea, que fue integrante, los del PRD pensaban distintos, hablaban de Chiapas diferente, hablaban de Oaxaca diferente, pero ellos han enfocado mucho más por los pueblos que aparentemente son olvidados a a la realmente a las grandes ciudades. ¿Es correcto? Sí. Bueno, a ver. Pero fíjese que esa, pero la votación en San Martín de Esbelucan y su disparidad de grupos locales. En San Martín de Esbelucan tienen un grupo, tienen varios grupos, y si alguna persona va de candidato a presidente municipal, o no le dan el segundo lugar de la de la regiduría. En la planilla. En la planilla. Ya no participan los otros grupos. Ajá. O sea, ese es el gran problema que hay en San Martín para el PRD, ¿Eh? Ajá. O sea, no, pues, este, va el doctor fulano de tal en segundo lugar, pues, ya no participan los demás. Hay cuatro. De los cuatro va el dos, los otros no participan. No participan. Así de fácil. Así de fácil. Ajá. Pero el problema grave es que que inclusive no participan ni en campaña, ni en cuidar casillas, nada. Nada, lo dejan solo. Y el PRD ha tenido siempre un diputado plurinominal en el ayuntamiento, nada más. Un regidor. Digo, perdón, un regidor plurinominal en. En el ayuntamiento. No han tenido más, licenciado Franco. Ajá. Ajá. Hoy hoy nos interesa mucho saber por qué el pan con el PRD, ¿Sí verdad? Ajá. O sea, ¿Por qué con con ideologías y pensamientos muy distintos? Pero encontré, encontré algo muy curioso. ¿Qué es lo que dice, este, qué es lo que dice, este, ¿Cómo se llama? Este, Jesús Ortega Martínez en relación a la alianza que hay en estos momentos. Pues él dice y asegura que solo un ciego, ¿No? Vería el acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI, afirma que el tricolor le tiene miedo a Anaya y al frente. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, ¿Cómo un una persona de izquierda, netamente de izquierda, como como Jesús Ortega? Ajá. Defiende a Anaya, que es de bueno, se dicen de de derecha, ¿Verdad? Lo defienden tanto y dice que esos partidos le tienen miedo, o sea, tanto el PRI como Morena le tienen miedo a este, ¿Cómo se llama? A Anaya. No, de verdad, mire, yo me quedo con el ojo cuadrado, sobre todo porque alguien que ha manejado el PRD a nivel nacional es Jesús Ortega Martínez. Él fue el que le dijo al partido que votaran por las reformas de Peña Nieto. Y ahora habla y dice que deberían de quitar esas reformas por o por o esa. Pero lo más curioso está de este de él, de este de de Jesús Ortega, que no pide ninguna candidatura, no va en la Senado, no va de diputado, ya tiene varios, este, algunos treños y sexenios que no va en ninguna candidatura. ¿Cuál es la ganancia del por fuera? O sea, él es el del partido, el del grupo más grande, ¿Eh? El que dice al PRD que hay que hacer y que no hay que hacer. Nos vamos con alianza con el pan o quién sabe qué. Por eso dice que el que el bueno, que el partido de MIT y el partido de Andrés Manuel le tienen miedo a Naya. Fíjense qué curioso, ¿Eh? No, no, es increíble, estoy no asustado, pero sí impresionado. Uh-huh. De las declaraciones de de Ortega Martínez. Ajá. Si él es el operador de que voten voten este estas leyes en el congreso, hagan eso, ya me puse de acuerdo, en gobernación, con el presidente de la república, ¿Verdad? Uh-huh. De a como. Uh-huh. De a como es la moneda. Caray, qué barbaridad. O de a como suerte la moneda. No, a ver. No, no, a ver, estamos hablando. Oiga, y el principio constitucional de división de poderes, ¿Dónde queda? Fíjese que hay una cosa muy curiosa aquí. Me estuve acordando, ahora que tomó posesión, por segunda ocasión, el presidente de la república de Chile. Uh-huh. Es la segunda vez. Sí. Sí. Mire, en estas legislaturas que vienen, se les va a prender el foco, ¿Eh? No me digas. ¿Por qué no vamos a la reelección con presidentes de la república de gobernadores, eh? Por Dios. No, se lo estoy diciendo en serio. Ay, 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 sí. Esas, a ver, el PRD siempre dijo que Chiapas sea independiente y Oaxaca, que ellos hagan sus propias actas de nacimiento, que allá voten las mujeres y no dejan votar en Chiapas a las mujeres ni en Oaxaca. Uh-huh. Así es, ¿Eh? Casi no hay candidatas a este a a diputados ni ayuntamientos, ¿Eh? Uh-huh. No es broma, ¿Eh? Uh-huh. Y fíjese que, a ver, el PRD ha sido manejado, impulsado por Jesús Ortega Martínez, no es broma, ¿Eh? O sea, lo estamos diciendo con toda honestidad, porque ¿Cómo es posible que él diga qué se hace y qué no se hace? Y luego se haga, ay, pues hay una alianza entre el PRI y Morena, o sea, licenciado franco. Uh-huh. A ver, si la izquierda se hubiera unido con Morena, otro resultado podrían tener, otro resultado podrían tener, pero les voy a decir la verdad a los periodistas, no es broma, a ver, si llega a Naya la presidencia de la república, me dirán cuántos cargos les da en administración pública nacional. No, creo que les dé mucho. Ah, ¿Verdad que no? A ver. No, no. ¿Cuánto les dio Moreno Valle en Puebla a los PRDistas en la administración pública? Pues no, mucho. No, pues a ver, ¿Dónde? Uh-huh. ¿Dónde? Uh-huh. Uh-huh. Moreno Valle se comió al PRD en el estado de Puebla. Uh-huh. ¿Sí? Sus tres diputados y luego los hizo a un lado y no le aprobaban las iniciativas del Congreso del Estado. Uh-huh. Licenciado Franco, por favor, hay que ser francos. Uh-huh. La izquierda se debe venir con la izquierda. Sí, ¿Verdad? Sí, 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 sí. Derecha con derecha. Ajá. Y centro con centro. Claro. Sí. O sea, esas son las cosas muy interesantes que se van dando, licenciado, y de verdad que está interesante, y si perdiera por alguna razón a Naya, ¿Qué va a perder, eh? Uh-huh. Dirían, fraude electoral. Bueno, siempre lo dicen, siempre lo dicen, siempre dicen que hay fraude electoral. Sí, ¿Verdad? Siempre, siempre. Pero no hay fraude en el Distrito Federal. No, allá siempre lo ganan. Ah, ¿Verdad que sí? Bueno, hasta la fecha lo han ganado. Y nadie sabe cómo les vaya ahora. Nadie discute, nadie dice que hay fraude electoral, no es, o sea, es increíble lo que sucede y lo que estamos viendo tanto en Puebla que no les dio nada a Moreno Valle, ni Gali les ha dado nada, no es broma, o sea, y a nivel nacional, y en San Martín, en San Martín, en San Martín, en San Martín, siempre un regidor. Un regidor, nada más. Un regidor, siempre. Uh-huh. Se pelean una regiduría, nada más. Eso es todo. Es lo que han ganado aquí. Es lo que han ganado, nada más. Entonces, veamos realmente cómo van las elecciones y cómo se podían presentar, licenciado Franco. ¿Cómo la ve? Eh, pues muy interesante, son unos datos y detalles que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Así es. Y que ahora, eh, estar el PRD unido al PAN, yo no sé de dónde salió este acuerdo, ni para qué, pero ideológicamente son cosas que no se llevan, son totalmente diferentes. Ándele pues. Pero hay algo muy interesante, ahí tiene usted abajo otra hojita, donde nos habla de las elecciones. Uh-huh. De la de dos mil doce, hace seis años. Así es. El PRD, PT y Movimiento Ciudadano, de izquierda. Todo izquierda. Todo izquierda. Uh-huh. Tuvieron dieciséis millones de votos, licenciado. Toda la izquierda tuvo dieciséis millones de votos. Dieciséis millones. El PAN tuvo trece millones. Pues mucho más que el PAN. Mucho más que el PAN, ¿verdad? Uh-huh. Unidos las izquierdas. Así es. Mucho más que el PAN. Y el PRI obtuvo una votación de diecinueve millones. Uh-huh. Ok. Sí. Por tres millones. Fíjese, por tres millones obtuvo mayoría el PRI a nivel nacional para países de la república con dieciséis millones la pura izquierda. Uh-huh. Y el PAN le dieron un palo que bajó a trece millones de votos, licenciado. Sí. ¿Cómo la ve? O sea, seis millones arriba el PRI de este de ¿cómo se llama? De del PAN. Sí. ¿Cierto? Sí. Y tres billones arriba de las izquierdas. Y ahora, en esta elección que viene, ¿no han cambiado el escenario? Siente que no ha cambiado el escenario. Miren. Ya cambió. Fíjese que yo estoy impresionado. Es más, ya ni estoy viendo la televisión en algunos programas. Todos los días sale la televisión abierta. Abierta, 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 abierta. Es bien manipuladora, la verdad. Bien, a ver, veo López de Origa todos los días. Sí. Y tiene a seis personajes ahí. Sí. Siempre mujeres, hombres. Y no van más que decirse, ¿no? Que el otro, ¿no? Que las pruebas del otro, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y además le voy a decir algo que escuché, que vi hoy en la mañana. El notario de Querétaro, donde Anaya presenta escrituras, dice, yo nunca firmé esas escrituras, ni las hice. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿verdad? A ver, a ver, escrituras de qué? De lo de la nave y de. Ah, de la venta. De la venta. Que compró y vendió bien cara y recibió el dinero y cosas así. Y de otros predios. Dice, yo no he firmado esas escrituras. Ah, el notario ya dijo que no. El notario hoy. O sea, no hizo, no elaboró la escritura. No elaboró la escritura. Para acabar pronto. Para acabar pronto. Entonces. Eso es lo que dicen, ¿eh? Entonces sacó la escritura Anaya y esas cosas. Y sin embargo, Anaya ya fue hasta la OCDE y a Derechos Humanos Internacional, que lo están atacando, porque él en la hacen. Y se va y se reúne con una persona que él piensa que es muy tontita. Uh-huh. Pero se reunió con la mera que maneja la economía en Europa. Ajá. ¿Sí? Y dice uno, este cuate ya se anda presentando como presidente de la República. Bueno, lo estoy diciendo porque es el contexto del pan con el PRD. Sí, así es. Lo estábamos explicando por esos detalles. Sí, sí, sí. Con Ángela Merkel dice uno, hijo, este cuate está loco. Y ya fue un grupo de gentes a presentar a a la OCDE y hablar y ya le, es más, el propio este que fue secretario de Hacienda, ahorita se me olvidó, que acaba de estar, les dijo muy claramente, no hay que cambiar las reformas hechas para México, ¿no? O sea, al contrario, hay que reforzarlas. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bueno, pero a ver, vamos a ver algo del PRD, ¿qué le parece? Sí. Vamos a ver algo del PRD, que es lo siguiente. El día de ayer en la noche, pasaron en la televisión que van a entrevistar al director del Metrobús. Ajá. Al director del Metrobús. Y le dicen, oiga, ustedes dieron una concesión para unos anuncios en los Metrobuses, en los paraderos, donde digan, este, pues a cambio de un dinero hicieron un convenio, pero en ese convenio no contempla que pueden entrarle posteriormente un francés, un español, y un inglés. Le están abriendo la puerta. Ándele. Y cuando le empiezan a decir, oiga, pues, ¿qué pasó aquí? Se levanta el director y se quita el micrófono. No, no, yo pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Del PRD. ¿Y por qué se enoja tanto? Ajá. Del PRD. Ajá. Donde gobierna el PRD en el Distrito Federal. Y como descubrieron, toda la madeja del este, de los anuncios por diez años. Sí. Se molesta, se levanta, se quita los micrófonos, para que vean que el PRD no es lo que pregona. No, sí, por supuesto que no. ¿Verdad que no? Sí, por supuesto que no. Bueno. Entonces, estamos hablando, le tocó al PRD, y estamos hablando del PRD, y este, mire todo lo que está sucediendo, licenciado, Rogelio Franco, con el PRD, que hoy le estamos diciendo, para que veamos cómo van quedando las cosas. ¿Cómo la ve? Así es. En cuanto para la elección que estamos por hacer el ¿qué? Primero dos de junio. El uno de, el uno de julio. El uno de julio. Así es, así es, así es. Y ya no vamos a hablar de los demás partidos porque no tiene caso, ¿eh? Ajá. No tiene caso el PT. Digo, este, sí no tiene caso el PT, no tiene caso el PES, tampoco tiene caso el Partido Verde Ecologista. Que por sí solos no han hecho gran cosa. Nada, no. Solamente obtienen curules por irse en alianzas. En alianzas, sí. Menos cero curules tendrían, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo la ve? Contador, pues es interesante lo que nos comenta acerca de las izquierdas, acerca de los números, acerca de los resultados que han tenido. Son estudios, ¿eh, licenciado Franco? Sí, así es. Son estudios de todas las situaciones electorales, ¿eh? Para que no. Ajá. Piensen que es, este, no. Y de que ahora esta alianza PAN, PRD, pues está muy extraña, ¿no? La verdad está muy rara. Yo no sé por qué el PRD hizo esta clase de cosas, si siempre ha sido izquierda y ahora se junta con la derecha. Es una situación que realmente yo no le encuentro sentido, con toda sinceridad. A poco yo, tampoco. O sea, yo no le encuentro sentido de que siempre han sido opuestos, siempre han sido contrarios. Y ahora de momento ya son grandes cuates a nivel federal. A nivel federal. A nivel federal, porque hay en muchos estados en que no va el PRD con el PAN. No, 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 no. Entonces, lo que comentábamos en algunos programas, a nivel federal son cuates, pero en algunos estados, pues van solos. A ver, en Guanajuato. No son cuates. En Guanajuato hicieron una alianza. PAN, PRD, Movil Ciudadano. Sí. Pero luego quieren hacer una alianza por separado para presidentes municipales y el tribunal electoral les dijo, nada, va con Movil Ciudadano. La alianza que quieren pactar ahorita ya se hizo. Punto. Fíjese. Por eso, a ver. Vaya, y por qué toda esa clase de movimientos en los estados. Así es. ¿Para qué? Para el manejo de intereses locales. Totalmente. Locales y a nivel nacional, intereses nacionales. O sea, con el caso de Jesús Martínez Ortega, que es el manejador. Bien. No sale, pero es el que maneja. Vamos al caso local, contador. En San Martín Texmelucan tenemos ya por ahí que va a ser el candidato del PRD a diputado Edgar Salomón Escorza. Sí. Diputado, este, ha sido, ha sido del PRI. Del PRI. Ok, y ahora va por el PRD. No, obtuvo trabajo por el PAN. Allá en la universidad de allá en Puebla, la tecnológica. Ajá. Por el PAN. Sí. Y hoy va por el PRD. Ahora va por el PRD. Pero aquí en San Martín, para esa elección, ¿va en alianza con el PAN o no va en alianza con el PAN? Ya, ya no entiendo. Ya no sabemos. O sea, yo ya no entiendo. No, no sabemos porque si, si fuera con el PAN, no irían otros candidatos por el PAN y por el PRD de otros. No sabemos ya, licenciado Franco, en toda la república estamos así. De verdad. Aliancitas por acá y por allá. Ah, de alianza. Aquí sí, aquí no, aquí lo. O es una alianza, o no es, o no hay nada. Claro. Sí. Pero a ver, ¿por qué nueve partidos en lugar de tres? ¿Por qué nueve? Ay, 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 pues la ley ya ha dado oportunidad a esta clase de cosas. Ah, ese es el problema grave que tenemos hoy. Bueno, y entonces, volviendo al tema de San Martín Texmeluca, en este distrito, la diputación, entonces, ¿por quién va? ¿Por el PRD? Va con el PRD y el PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa, no? No sabemos. A ver. Aquí yo veo la mano de alguien metida en todo. Sí. Metida en el PRI, metida en el PAN, metida en el PRD. Sí. Y lo voy a decir abiertamente. Sí. La mano de Rafael Moreno Valle. Así es. Y ayer aquí me decía una persona, estábamos platicando antes de hacer el programa de Impacto Noticias, una abogada, me decía, pues es que es el emperador. Así es. Es el emperador, ya, vaya, ya nada más le falta que sea el rey, caramba. Ya lo he dicho. Sí, ya nada más le falta que sea rey. Está, tiene metidas las manos por todos lados. Por todos lados. Cómo le ha hecho, ha repartido dinero, es, es, es muy simpático, es muy grato, es muy agradable. A ver. Impuso a Antonio Galli de gobernador. A su esposa ahorita de candidata. A su esposa de candidata. Impuso al que actualmente es presidente municipal de Puebla. Vaya, bank, yo te pongo. Así es. Punto. Y así ha ido colocando gente, 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 y en todos lados. Ya parece que le dice, tú vete a Morena, tú vete a. Así, así, así les dice. Ah, este, al PAN, tú vete aquí, tú vete allá. A todos. A todos. Y no solo, y no solamente a los del PRI, a los del PAN, perdón, que es su partido actual. Actual. Porque antes fue del PRI. Sino también ahora hasta los del PRI. Así es. A ver, ven, te llamo para esto y esto y esto y esto. Vete para acá. Así es. A otro partido. Oye, pero cómo. Ve para allá, punto. Así es. Oiga. No, 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 no. O los amenaza, eh. Los amenaza. Sí, 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 con las cuentas públicas y con un montón de cosas, si es que están en algún cargo, alguna cosa así, los amenaza. O no, o no digo que te aprueben las cuentas públicas. Así estamos, eh. Oh, qué barbaridad. No, 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 es el rey, es el rey en Puebla, eh. Rafael Moreno Valle. Moreno Valle. Rosas, el rey. Rosas, sí. Este, yo creo que le aprendió mucho a su abuelito Rafael Moreno Valle, el que fue gobernador y que destituyeron. Sí. Sí. Que no estuvo más que dos años y píntale. Lo destituyeron. Y ahí sí fue la universidad, eh. Ahí sí fue la o los universitarios. Así fue. En los pleitos universitarios de los sesentas. Así es. Cuando Rafael Moreno Valle, ¿qué era? Rafael Moreno Valle, ¿qué? Así nada más era, eh. El el general. El general Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle. Además que se pusieron Moreno Valle, Valle, porque Moreno se oía solito feo. Así es. Entonces, bueno, yo creo que le aprendió mucho al al abuelo. Sí. Pero pues el abuelo no aplicó mucho porque solo dilató dos años. Así es. En la gubernatura. Lo corrieron. Así fue. ¿Cómo estuvo la corrida del abuelo? Pues fea, fatal. Tan es así que le hicieron ya. Y ve que anteriormente el presidente de la república le dice, llegaba a gobernación, te habla el presidente. Ajá. Llegaba, pues sabes que aquí está tu carta de renuncia, mijito. Ándale. Renuncia. Así es. De inmediato. Era bueno. Sí. En parte era bueno. Sí. Porque hoy todos los gobernadores de los estados se sienten, se sienten emperadores en sus estados. Así es. No es broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya. Y ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado. Bueno, y entonces, ¿cómo está este manejo contador? De que, ¿a dónde nos lleva esto? A un proyecto personal de, 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 de Rafael Moreno. En Puebla sí. En Puebla sí. En Puebla sí. En Puebla sí. Sí. Y también él tiene su proyecto de ser presidente de la república en el dos mil veinticuatro. Bueno, ahorita ya es candidato a. A senador. Plurinominal. Sí. Eh, la esposa a gobernadora. No cumplió como, como diputado federal. Sí. No cumplió como diputado estatal. Sí. Y no cumplió como senador de la república. Sí. Bueno, con eso le digo a usted todo. ¿En qué sentido no cumplió? Ah, porque se salía del cargo, era diputado federal, se vino de diputado local, lo trajo, lo trajo este Melquiades Morales. Sí. Lo metieron luego de senador, no, no terminó la, la diputación local, y de senador de la república, así lo para ser él. Uh-huh. El, el, el gobernador del estado. Exactamente. Ah. Bueno, pues él es Rafael Moreno Valle. Él es Rafael Moreno Valle. Él es Rafael Moreno Valle. Así las cosas, entonces, ¿hacia dónde va el estado de Puebla? Vamos a que nos tenga. Mire, va a estar interesante porque creo que la próxima semana ya tengo la glosa completa. De San Martín. De San Martín. Y vamos a ver, de verdad, cosas curiosísimas, ¿eh? Sí. De verdad, lo digo en serio. Y ojalá y los ciudadanos estén preparados para escuchar la glosa la próxima semana. Bien. Eh, yo lo que he podido percibir para ir concluyendo, contador, que es, eh, actualmente se está llevando a cabo un manejo mediático de encuestas. Sí. Eh, han salido por ahí encuestadoras, obviamente pagadas por Rafael Moreno Valle, pues, ¿por más? Sí. Pagadas por el PAN para poner a la señora Marta Erika, esposa de Rafael Moreno Valle. Sí. Pero bien altísimo. Sí. En unos conteos que quién sabe de dónde salen, quién sabe dónde los hacen, dónde la ponen, hasta arriba, tototototota. Vaya, ya, 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 ya. De plano, están hasta exagerando en esas encuestas con el ánimo de manipular. Ojo, tengan cuidado, no se dejen manipular por esa clase de cosas. No, a ver. ¿Ha visto esas encuestas? No, sí, inclusive, déjeme decirle, a los que se fueron del PRI. Sí. Hacia el PAN y al perro de Yesó. Sí. Les piden cincuenta mil pesos para las encuestas de a ver cómo están posesionados. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. O sea, ¿de dónde? Pero ¿cuál encuestadora? ¿Dónde vienen las encuestadoras? O sea, a Cristóbal, a la soco, pegachos. Entonces, bueno, esa clase de encuestas, contador, que yo la admiro y ya nada más me da risa. Sí. Es indudable de que en el ambiente se percibe algo, sí es cierto, pero, por ejemplo, en este caso, que la ponen con unos veinte puntos de diferencia con relación al segundo lugar. Ese manipuleo. Estamos cuarenta, veinte, doce. Así es. Es manipuleo. Cuarenta, cuarenta, treinta, o treinta y ocho, este, veintiuno, catorce. Así los ponen. Es el manipuleo que hay. Un manipuleo tremendo. Para que la, para que los ciudadanos piensen quién va arriba. Exactamente, se las vaya creyendo. Así es. Se las vaya creyendo y se las vaya creyendo. Pero para mí uno de ellos, ¿cómo se llama la encuestadora esa famosa de México? Este, la encuestadora. X, ajá. Bueno, esa es una manipuladora a cambio de dinero, ¿eh? Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, contador, muy amable, gracias. Vamos terminando Impacto Noticias, dentro de ocho días tendremos entonces la glosa. La glosa. El resultado económico del ayuntamiento de San Martín Texmeluca. Pape sorpresas. Sorpresas interesantes. Bueno, con eso terminamos. Gracias, contador. A todo el equipo que formamos, Impacto Noticias, agradecemos que estén con nosotros. Aquí nos vemos mañana jueves. Gracias por estar aquí, soy Rogelio Franco, Impacto Noticias, somos gente de confiar.